Buenos días, ¿cómo están? A nombre de Temitza Consulti le damos la bienvenida a este taller sobre Power BI, donde vamos a ver presentaciones de alto impacto y por qué decimos que estas presentaciones se pueden hacer de inmediato. Muy bien, señores, muchas gracias por participar y por estar presentes el día de hoy. Sé que para muchos es un esfuerzo estar tan temprano, porque a veces descansamos, queremos descansar el fin de semana, pero bueno, nos hemos separado de este espacio para poder compartir un poco de conocimiento y experiencias con ustedes. De mi parte, bienvenidos, muchas gracias por participar nuevamente y me gustaría, por favor, que me comenten un poco de qué partes están conectando, cuál es su expectativa con respecto a este taller. Algunos me están preguntando si esto tiene que ver con el curso que va a empezar la próxima semana. Bueno, efectivamente, es casi una introducción al curso que vamos a comenzar la próxima semana en el horario de los domingos de 3 a 7. La próxima semana empezamos un curso de 20 horas sobre Power BI, van a ser cuatro clases, y el día de hoy lo que hemos querido hacer es compartir con ustedes un resumen de lo que vamos a ver en ese curso, en realidad, menos que un resumen, pero vamos a ver algo importante, algo bien interesante, que es una demostración de cómo podemos impactar rápidamente en las personas. Así que, ¿cómo están señores? Bienvenidos. Bueno, comenzamos con los saludos. Por acá Christian, si alguien quiere hacer uso del micrófono, levanta la manito y yo le doy la aposta. Por ejemplo, Edgar Lugo nos quiere comentar algo. Adelante Edgar, te escuchamos. Hola, Edgar. ¿Cómo estás? Bien, Guadá. ¿De qué parte te conectas, Edgar? De Venezuela. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu expectativa con respecto al taller de hoy? Aprender algo nuevo cada día. Sé mi expectativa en el curso y en la vida. Excelente, Edgar. No sé si es mi micrófono o te escucho muy bajo. No, no tengo micrófono, desgraciadamente. Estoy aquí con la computadora, netamente. Bueno, excelente, Edgar. Muy bien. Bienvenido y muchísimas gracias. Vamos con... Por favor. Vamos con Ignacio, que nos quiere comentar también algo. Hola, Ignacio. ¿Cómo estás? Buenos días. Siguiendote, como siempre. Excelente. Excelente, Ignacio. ¿Cómo está el clima donde tú estás? Ah, bueno. Estoy acá en Lima. O sea que tenemos el mismo clima. Qué bueno. Bueno, menos mal que no ha salido mucho sol el día de hoy, así que está un poquito fresco. Sí. Ayer también estuvo más o menos fresco en la mañana. Así es. Muy bien, Ignacio. Bienvenido y listos para empezar. Muchas gracias, Ignacio. Ok. Vamos con Eduardo, que nos quiere comentar algo. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Miguel. Buenos días. ¿Cómo te va? Hola. Bueno, vos ya me conoces. Ya hace un tiempo que estamos trabajando juntos. Yo estoy muy contento de participar siempre de tus saberes, que cada vez son más interesantes. Y haciendo la difusión aquí en Argentina y más precisamente en Córdoba de tus productos, la gente está cada vez más interesada. Vos sabés que yo estoy en, me conocés bastante, sabés que estoy en la inserción del Excel como herramienta de enseñanza y aprendizaje de la matemática y de otras áreas. Y estamos armando el proyecto y muy entusiasmados porque cada vez más gente, más docentes sobre todo, quieren conocer Excel. Y, bueno, estamos equipando el producto, así que muy contentos por eso. Qué bueno, Eduardo. Muchísimas gracias por participar. Y, bueno, adelante. Y los objetivos que se vienen tendrán que ser cumplidos sí o sí. Un abrazo, Eduardo. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos con Carlos Coyantes, que nos quiere comentar algo. Adelante, Carlos. Te escuchamos. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Sí, también emocionado por el curso. Yo soy venezolano, pero resido acá en Lima. Qué bien, Carlos. Qué bien. Sí, he escuchado bastante de Power BI y, bueno, muy emocionado. Algunas de las preguntas que capaz nos responderás, bueno, una es la que si Power BI depende de Power Query y Power Pivot o es un elemento de Excel muy aparte de esos dos. Precisamente es justo lo que vamos a tocar el día de hoy. Voy a hacerles una introducción preliminar con respecto a ese tema porque tiene que quedar bien claro cómo se encamina el tema. Así que eso es justamente lo que vamos a hacer. Voy a, en los primeros minutos, voy a recordar un poco de lo que es los complementos de Excel porque es una pieza fundamental, una pieza fundamental para lo que queremos hacer. Así que ahí estamos. Ahí estamos. Muchísimo. Perfecto. Gracias. No, a ti, por favor. Vamos ahora con William, que nos quiere comentar algo. Adelante, William. Te escuchamos. Sí, buenos días, Miguel. ¿Cómo estás, William? ¿Qué tal? Bien, Miguel. Sí, tengo la expectativa en el curso de llegar y, bueno, ya conozco bastante lo que es Power Pivot. Estoy trabajando con él y esta herramienta ahora, el Power BI, la veo bien poderosa para hacer presentaciones. Excelente, William. Muy bien. Muchas gracias por participar. Empezamos en un minuto más. Gracias, William. Vamos ahora con Daniel, que nos quiere comentar algo. Adelante, Daniel. ¿Cómo estás? Un poquito más fuerte, Daniel. Si te acercas un poco, por favor. Hola, sí. Ahora me escucho. Sí, sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien. ¿Cómo estás? Sí, Daniel. Sí, bueno, la verdad, quiero aprender un poco más sobre Excel. Estoy recién conociendo esta metodología, sobre todo, y sintetizándole con el Excel Power Pivot, Power Map, y todos los instrumentos que trae con Excel. Entonces, quiero aprender y conocer un poco más sobre esta herramienta que, la verdad, es muy poderosa y para mí, sobre todo, hacer gráficos y dashboard. Excelente. Perfecto, Daniel. Así es. Efectivamente, es todo lo que vamos a ver el día de hoy, y son las cosas que hacen estas herramientas. Gracias, Daniel. Ya empezamos entonces. Muchísimas gracias. Bien, por acá tenemos algunos saludos más de Leopoldo. Nos saluda desde Lima, Perú. ¿Cómo estás, Leopoldo? Bernardino no tiene acceso al micrófono, nos comenta. Quería preguntar si el curso de Power BI de la semana que viene está incluido en el curso de diplomado. Sí, efectivamente, está incluido. El curso de Power BI de la próxima semana está incluido tanto en el diplomado. A ver, vamos a responder bien la pregunta de Bernardino. Nosotros tenemos un diplomado que dura ocho meses y tiene dentro de su currícula el curso de Power BI. El curso de Power BI que comienza la próxima semana también se incluye en ese diplomado. Bueno, aparte, tenemos un módulo que se llama Especialista en Inteligencia de Negocio que también incluye este curso. O sea que este curso es válido para ambos módulos. Y adicionalmente, si alguien lo quiere llevar en forma libre, también lo puede llevar en forma libre sin ningún problema. ¿De acuerdo, Bernardino? Muy bien. Bueno, acá tenemos saludos de Julio Tejera desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Saludos también de Oscar. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? También Cristian Eduardo nos saluda desde Argentina. ¿Cómo estás? Pero Radica en México nos dice de profesión técnico electromecánico. ¿Cómo estás, Cristian? Erika también nos saluda desde El Salta, Argentina. Hola, Erika. ¿Cómo estás? Rosa, como siempre, acompañándonos. Nos dice que está en el diplomado. Muy bien. Así que está la expectativa del curso. Por acá más saludos de Jimmy desde Ecuador. Hola, Jimmy. ¿Cómo estás? Por acá Gisica nos quiere comentar algo. Adelante, Gisica. Te escuchamos. Hola, Gisica. ¿Cómo estás? Aló. Sí. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu expectativa, Gisica? Muy bien. Aquí, bueno, aquí acceso a la clase para complementar los conocimientos en Power BI, porque ya conozco Power BI, Power BI, Power BI y Power BI. Perfecto. Bueno, quisiera complementar mi conocimiento, sobre todo saber cómo puedo trabajarla como herramienta de presentación. Y la voy a usar mucho el trabajo. Muy bien, Gisica. Bienvenida entonces. Empezamos. Bueno, señores, continúan los saludos. Tenemos saludos de José Luis desde Monterrey, México. Hola, José Luis. ¿Cómo estás? También William nos saluda desde Costa Rica. Hola, William. Bueno, señores, Carlos también desde Costa Rica. Tenemos Natyeli también. ¿Cómo estás, Natyeli? Bueno, y muchísimos saludos más. Muchas gracias. Queríamos siempre ser presentes estos saludos para reconocer, bueno, el esfuerzo de muchas personas que se conectan desde distintos lugares del planeta. Muy bien, señores. Ahora sí me quiero presentar. Mi nombre es Miguel Rojas. Algunos de ustedes ya me conocen. Bueno, tengo muchísimos años en este tema de Excel y de herramientas de productividad basadas en Power BI, Power BI o Power Query. Y también, por supuesto, viendo temas de SAP. De formación, soy ingeniero de sistemas. Además, hace muchísimos años también, aproximadamente 20 años, que gestiono proyectos de tecnología de información. He tenido la oportunidad de implementar diversos sistemas en diversos procesos, ya sean procesos logísticos, comerciales, industriales. Bien. Y esto me ha dado una buena base, una buena experiencia para poder complementar y para poder comentarles a ustedes muchas de mis experiencias con respeto al uso de estas herramientas. Aunque no lo crean, en el transcurso de toda mi carrera profesional, he podido comprobar que Excel es una herramienta potente. Definitivamente es un compañero fiel que siempre te va a ayudar en esas cosas operativas. Estará a la mano para solucionarte esos problemas y hacerte la vida más fácil. ¿De acuerdo? Hace algunos años conocí el tema de los complementos de Excel cuando comenzaron a salir. Y hace poco tiempo también comenzamos a ver el tema de Power BI, que realmente es una revolución tecnológica. Lo que estamos haciendo con Power BI, algunos que ya lo usamos, es increíble. Es realmente ganar la credibilidad de las personas. No se imaginan ustedes, les cuento por ejemplo un caso. Imagínate que estás en tu trabajo y te llama el jefe del área comercial y te dice, mira, necesito implementar una alerta porque a veces nos hemos descuidado y las ventas no están en el nivel que nosotros esperamos. Ahora, para que tengan también una idea, las ventas tú puedes proyectarlas y decir, yo estimo vender al día 100. Entonces, si estás por debajo del 100, quiere decir que no estás llegando a tu meta. Pero si estás por encima de 100, quiere decir que estás vendiendo más de lo esperado. Pero se maneja un rango de error. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si yo digo que mi meta es 100, yo podría estar 10 puntos menos y 10 puntos más arriba de la meta. Eso quiere decir que si estoy entre 90 y 110, puedo sentirme tranquilo. Por supuesto, si estoy debajo de los 90, quiere decir que estoy vendiendo mucho menos de la meta y debería tomar acción para corregir esa problemática. Pero, ¿qué pasa? Y algunos se sorprenden y dicen, ¿qué pasa si yo vendo 110 o más de 110? Algunos se quedarán muy contentos y muy tranquilos porque dicen, estamos vendiendo por encima del pronóstico y estamos muy bien. Pero eso también debe disparar una alerta porque si tú vendes demasiado por encima de lo que esperas, puede ser también que se deba a algo que está mal. Y de repente voy a exagerar, pero imagínate que no cambiaste tus precios. Y tus precios se mantienen por debajo del precio del mercado y por eso es que estás vendiendo más. Estás vendiendo más, pero estás perdiendo también. Entonces, las alertas no solamente funcionan hacia abajo, sino también que funcionan hacia arriba. Yendo al ejemplo que les decía, te llama este jefe comercial y te pide que construyas una alerta gráfica para que todos sus vendedores o todos los que toman decisiones puedan ver rápidamente cómo está ese indicador. Y tú de un día para otro le muestras un semáforo. Imagínate. Le muestras un semáforo, le dices, acá está, esto es lo que podemos hacer. Y esa solución la hiciste, la implementaste en un día. Entonces, las personas cuando comienzan a ver ese tipo de soluciones así de rápidas, cambia su expectativa, cambia su panorama. La credibilidad sobre las herramientas y la credibilidad sobre el área de sistemas comienza a cambiar. Y más aún si tú le dices que eso lo puede hacer el mismo. Así que ya imagínate. Imagínate lo que puede pasar. Bien. Perfecto, señores. Entonces, ya me presenté. Muchas gracias. Como siempre, tenemos dos formas de comunicarnos. Pueden comunicarse por medio de las preguntas, así como lo están haciendo muchos de ustedes. Y los que desean, por favor, a mí me agradaría muchísimo que levanten la manito para que puedan hacer uso del micrófono. Yo voy a ver que ustedes levantan la mano y les voy a activar el micrófono para que puedan hacer sus comentarios directamente. Muy bien. Bueno, con respecto al objetivo y al ejemplo que estaba dando, acá hay varios comentarios. Pero nuevamente, solamente fue un comentario para que tengan idea de por qué a veces tenemos que medir un indicador y cómo lo podemos hacer. Bien. Listo. Por acá, Wilfredo nos quiere comentar algo. Adelante, Wilfredo. Te comentamos. Te escuchamos, perdón. Buenos días. Respecto a este tema de... No sé si llegué tarde, pero ahorita acabo de ingresar. Justamente lo escuchaba para empezar a preguntar. Mi primera pregunta era respecto al tema de Inition, ¿no? Si ya empezaron, para poder estar al tanto. Estamos empezando, Wilfredo. Ah, ya. Muy bien. Está bien. Esa era la pregunta. Muchas gracias. De acuerdo. Muy bien. Perfecto. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio y vamos a comenzar haciendo un poquito de teoría, nada más para que ustedes puedan estar ubicados en el contexto de esta fascinante herramienta. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. A ver, señores. ¿Qué ocurre? Normalmente, nosotros tenemos la siguiente necesidad. Bueno, primero vamos a ver la agenda. Como les decía, primero vamos a ver los componentes de Excel, haciendo un poquito de memoria de lo que ya, de algunos ya conocemos. Vamos a hablar de lo que es Binance Intelligence. Vamos a ver que hay dos tipos, que es el tradicional y el autoservicio. Vamos a ver de qué se trata. Y, por supuesto, vamos a entrar de lleno a ver Power BI. ¿De acuerdo? Bueno, lo que decía es lo siguiente, ¿no? Muchos de nosotros, todos los días, vamos al trabajo y lo que hacemos es, comenzamos a bajar información de diferentes fuentes, Internet, archivos de textos, archivos de Excel, la base de datos principales de la empresa, entramos a Google Drive, podemos bajar información de Facebook. ¿Para qué? Para finalmente preparar una planilla, finalmente preparar una sábana de información y comenzar a explotar los datos. Esto es lo que frecuentemente hacen las personas. Y se toman todo el día para poder hacer esta integración usando fórmulas de Excel, de repente buscar B, o quizás manualmente, no lo sé. Pero muchas personas hacen esto todos los días, que es integrar información de diferentes fuentes. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver el día de hoy es que esto lo podemos hacer ahora en forma automática. ¿Y por qué integramos fuentes de diferentes, de diferentes, por qué integramos datos de diferentes fuentes? Porque finalmente lo que queremos hacer es esto. Queremos hacer gráficos, queremos hacer presentaciones, queremos hacer resúmenes de información, de tal manera que las personas a partir de esta información tomen decisiones. Pero nos hemos pasado todo el día para preparar los datos, y lo que va a pasar es que ya no nos va a quedar tiempo para aportar con nuestro análisis. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde queda nuestra participación como analistas del negocio? Lamentablemente terminamos agotados al final del día, y solamente nos queda tiempo para entregar esta información. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto, en ese entorno, aparece Microsoft con unas super herramientas complementando Excel para poder hacer esto más fácil. Entonces, aparecen Power Pivot, Power Query, Power View y Power Map para integrar información con Power Pivot, obtener y transformar datos con Power Query, y con Power View y Power Map crear visualizaciones de alto impacto. De acuerdo, entonces, realmente estos cuatro complementos, que después vamos a ver que Power BI los asume, por eso que lo explicamos, porque el funcionamiento es igual, la funcionalidad es la misma, ¿de acuerdo? Pero Power BI lo va a hacer muchísimo mejor. Estos cuatro complementos aparecen entonces para solucionarnos la vida. Las personas, a partir de ese momento, comienzan a crear modelos, ¿de acuerdo? Con su información. Por supuesto que esto de la creación de los modelos va a requerir cierto conocimiento, ciertas habilidades en las personas. Pero es algo que tenemos que hacer. Bien. Yo siempre digo, la base principal, la base fundamental de toda solución que simplemente tiene que estar en el modelamiento y en el buen diseño del proceso. Si tú no tienes bien definido tu proceso, si no defines bien tus datos, si no haces un buen modelamiento, no vas a poder explotar la información como podrías hacerlo con un buen diseño. Así que esta parte inicial, si no tienes mucho conocimiento, sería fundamental que puedas asesorarte con alguien más que hace un buen modelo, o que construye modelos, y de tal manera que partas por buen camino, desde el principio. ¿Ok? También siempre comento que como parte de todas las carreras que uno estudia, ya sea si estudiamos para ser abogados, doctores, cantantes o ingenieros, deberíamos incluir como un punto básico, como un tema básico fundamental y horizontal, el tema del análisis y diseño de datos. No sé por qué es exclusivo de la gente de sistemas. Bueno, yo he tenido la suerte de llevar todos esos cursos de análisis, modelamiento de datos, algoritmos, ¿de acuerdo? Porque soy de sistemas, pero debería ser como el curso de contabilidad, el curso de finanzas que todos llevamos, o un curso de matemáticas, que todos llevamos como cursos iniciales de la carrera. Pero bueno, si no hemos tenido la oportunidad, nunca es tarde, busquen un buen curso sobre modelamiento. No tiene que ser un curso de modelamiento para astronautas. A veces yo digo también, busquemos por ejemplo un curso de finanzas para no financieros, porque finalmente no vamos a ser financiistas. O un curso de contabilidad para no contadores, porque no vamos a ser tampoco contadores. Pero sí tenemos que entender los conceptos. Igual, hay cursos de modelamiento para personas de toda especialidad. Bien, y finalmente, como decíamos, una vez que ya los datos están integrados, modelados en un solo entorno, y esto lo hacemos con Power Pivot, con Power Query, previamente podemos tomar esos datos, miren, porque Power Pivot obtiene los datos de diferentes fuentes, los transforma y me los deja listos, listos para ser utilizados por Power Pivot. Eso quiere decir que Power Query juega para Power Pivot. Bien, es una herramienta importante para poder trabajar los datos de tal manera que queden listos. ¿Qué significa esto? Significa que Power Pivot necesita que los datos estén listos ya, estructurados, normalizados, correctamente para que pueda trabajar la integración. Pero si los datos no están así, puede usar Power Query para lograr ese buen diseño. Así que esto evita el impacto en las personas. Si una persona está trabajando sus archivos toda la vida, y los trabaja de una forma, está bien, que lo siga haciendo. ¿Y saben por qué? Porque con Power Query yo puedo tomar ese archivo y hacer todas las transformaciones que yo necesito para que quede listo para ser usado por Power Pivot. Entonces, no voy a impactar en el trabajo de esta persona. Esa persona va a continuar haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos Power Query. Y finalmente, con Power View vamos a lograr presentaciones de este estilo, por ejemplo. Y con Power Map, por ejemplo, podríamos hacer algo así. Representaciones en el mapa mundi, en un mapa geográfico. Son las cosas que podemos lograr con estos cuatro complementos. Muchos me preguntan, ¿y cómo están disponibles? Yo tengo 2010, tengo Excel 2013, 2016. ¿Están o no están disponibles? Bueno, acá tenemos un resumen. Miren, en la versión 2010 solamente teníamos disponibles Power Pivot y Power Query. Y tenían que ser descargados, instalados en el equipo y luego habilitados o activados en Excel. Y los dos eran totalmente gratuitos. Bien. En la versión 2013 aparecen ya los cuatro complementos. Pero Power Pivot y Power View ya vienen integrados con la versión 2013. Y tienes que solamente descargar Power Query y Power Map. Esos los tienes que descargar, instalar y activar en la versión 2013. Pero después vamos a ver que no en todas las versiones de 2013 están disponibles. Ahora les muestro. Y en la versión 2016 se viene la revolución completa. Pues no, la versión 2016 trae todos estos complementos. Es más, por ejemplo, a tal nivel de integración que Power Query desaparece Power Query. ¿De acuerdo? Porque ahora aparece como una opción más de Excel. Ya no es un complemento inclusive. Es una opción interna de Excel. Que se llama obtener y transformar. Power Pivot sigue siendo complemento. Power View se convierte, perdón, Power Map se convierte en mapas 3D, por ejemplo. Un pequeño cambio de nombre. Pero sigue siendo lo mismo. Y lo que decía era esto, ¿no? Esto que estamos comentando acá solamente funciona si tienes Excel Professional Plus 2013. O si tienes las suscripciones al Office 365 Pro Plus E3 y E5. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque muchos me llaman también y me dicen, profesor, yo tengo 2013 pero no tengo Power Pivot. Ah, es posible que tengas la versión estándar. Si tienes la versión estándar, no tienes acceso a estos complementos. Tienen que ser estas versiones. Y lo mismo va a ocurrir con Excel 2016. En Excel 2016 estos complementos están habilitados, están disponibles. Si tienes la versión Professional Plus, bien, la versión Excel 2016 está en Alone. O las suscripciones a 365 Pro Plus E3 y E5. Solo en esos casos tienes disponibles estos complementos. Muy bien, vamos a ver si hasta aquí hay alguna pregunta. Perdón, no están viendo la pantalla. Ok, no se preocupen. Voy a retroceder y vamos a hacer lo mismo que estamos viendo aquí. Mil disculpas, señores. Mil disculpas. Yo les decía muy rápido. Esto lo vamos a hacer en un minuto. Yo les estaba diciendo desde el principio que lo que hacemos normalmente es, miren, bajar información de diferentes fuentes y preparar una planilla. ¿De acuerdo? Para poder comenzar a explotar la información. Y que esto nos tomaba todo el día. Esta planilla finalmente nos iba a permitir hacer este tipo de gráficos. ¿De acuerdo? Presentar esta información. Pero lo que les decía también esto es que esto lo hacíamos terminando el día muy cansados. Y que no había oportunidad para que ustedes puedan aportar. Para poder hacer análisis de información. Pero finalmente lográbamos el objetivo. ¿De acuerdo? En base a eso es que aparecen estos complementos. PowerPivot, PowerQuery y PowerView. Que me permiten integrar información. Obtener y transformar. Y crear visualizaciones de alto impacto. Con PowerView y PowerMap. PowerPivot te permite crear estos modelos. ¿Bien? Integrar la información. Crear estos modelos. Y yo les decía que era muy importante la parte inicial. Que era la definición del modelo. Y la definición de la estructura de tus datos. Eso es fundamental. Así que si tienes necesidad de hacerlo y tienes algunas dudas. Podrías buscar un tipo de asesoramiento específico. Y luego con PowerQuery obtenemos los datos. Los transformamos y los dejamos listos para que PowerPivot lo utilice. Y bueno, con PowerView logramos presentaciones de este tipo. Miren que impactante podría ser una presentación de este tipo. Y con PowerMap este tipo de presentaciones. Finalmente yo les decía. Que estos complementos estaban disponibles en estas versiones. En la versión 2010 solo teníamos PowerPivot y PowerQuery. En la versión 2013 estaban todos. Pero había que descargar PowerQuery y PowerMap. Y en la versión 2016 ya veníamos con todos los complementos. Pero teníamos que tener la salvedad que en la versión 2013. Solamente estas versiones de 2013 tienen estos complementos. Y les decía por ejemplo que muchos me comentaban. De que no tenían acceso a los complementos en la versión 2013. Y era porque tenían por ejemplo la versión estándar. Que no tiene estos complementos. Y lo mismo ocurre con la versión 2016. Bien. Bueno señores, mil disculpas. Pero ya está. Este es un poco el resumen que les quería hacer. Con respecto a la primera parte de los complementos de Excel. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta ahí? Por acá nos pregunta Joana. ¿Hay algún diplomado que integre estos complementos? Sí Joana. Tenemos un diplomado que está constituido. Lo hacemos en 8 meses. Y que desarrolla todos los conceptos. Todos los niveles de Excel. Y al final del diplomado hacemos Power Pivot. Y estos complementos. Hay otro curso que es Power BI. Y hay otro curso que es Funciones DATS. ¿Ok? Eso está incluido dentro del diplomado. Son tres cursos que están... Tres cursos de Inteligencia y Negocios que están dentro del diplomado. Los complementos de Excel. Que son estos cuatro. Power BI. Y Funciones DATS. Aparte también lo puedes llevar como un paquete. Como un módulo que se llama Especialista en Inteligencia y Negocios. O también dentro del diplomado. ¿De acuerdo? Bien. Por acá Carlos nos quiere comentar algo. Entiendo que levantaron la manito para pasarme la voz que no se está visualizando en la presentación. Miguel nos comenta. Según lo dicho es necesario saber el modelamiento de datos. ¿Hay un curso sobre ello? Sí. Nosotros dentro del diplomado. Por ejemplo cuando hacemos el curso de Power Pivot. O los complementos de Excel. Comenzamos haciendo una introducción al modelamiento. No tenemos un curso específico. Pero ya lo estamos estructurando. Porque la verdad que nos lo piden muchísimo. Pero nosotros lo ponemos como una introducción dentro de varios cursos que hacemos. Porque es necesario que sepamos qué cosa es el diseño de datos. Qué cosa es el modelamiento de datos. Qué cosa es normalizar información. Cuáles son las formas normales. Por qué es necesario estructurar correctamente los datos. Y lo hacemos como una introducción. Pero también estamos estructurando ya como les decía un curso de modelamiento. Donde vemos ya un poquito más a profundidad cuál es el modelamiento que más nos conviene también. Y aquellos tips para que ustedes puedan utilizar correctamente esos datos. Seguramente que a muchos de ustedes les habrá pasado que tienen un conjunto de datos. Y que quieren aplicar tablas dinámicas, fórmulas y no pueden hacerlo. Y a qué se debe a que el diseño de datos está mal estructurado. Sí Jimmy, todos nuestros cursos son online. Exacto Rosa. En la página de nuestra plataforma e-learning tenemos un curso de modelamiento que hicimos como un introductorio. Que es gratuito. Si quieren pueden visitarlo. Pueden visitarlo y ver cierta información. A ver si les puedo mostrar. Miren. A ver si lo podemos mostrar por aquí. Es un curso gratuito que ustedes pueden acceder sin ningún problema. Vamos a ver todos los cursos. Veamos, veamos. Acá hay algunos cursos que son gratis y otros que tienen costo por supuesto. Pero por ejemplo, a ver dónde estamos. Modelamiento de datos. Y es gratis. Si yo entro. Reandudar curso. Yo puedo entrar porque ya estoy escrito y me he dado de alta. Sobre modelamiento. Bien. Acá está. Es una sesión. De más de dos horas. Hacemos un recorrido por diferentes conceptos. Buenísimo. Y esto te permite, te posiciona realmente. Te ubica en el tema. Pero es una introducción de todas maneras. Así que estamos preparando algo más estructurado. Pero no pueden visitar. La página está aquí. Igual la voy a compartir con ustedes. Así que no se preocupen. Bien. Listo. Preguntas hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro. Wilfredo nos dice, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre Power BI con los cuatro complementos mostrados en la pantalla? Excelente pregunta, Wilfredo. Gracias por preguntar. El tema es así. Estos complementos que están aquí se basan, dependen de Excel. Vienen con Excel. Pero Power BI aparece como una herramienta de Microsoft que ya no depende de Excel. Ya no depende de Excel. ¿De acuerdo? Y es una herramienta que hace lo mismo que hacen estos cuatro complementos. Pero con mejoras adicionales. Mejoras de colaboración. Mejoras de presentación. Mejoras de integración a más fuentes de datos. Y es un poco lo que vamos a ver a continuación. Pero en realidad, funcionalmente, funcionalmente hacen exactamente lo mismo. Por acá Jessica nos pregunta. ¿Existe alguna limitación de Power Query 2013? ¿Cómo qué tipo de limitación? Jessica. ¿A qué nos referimos con limitación? Power Query se conecta a diversas fuentes, las transforma y las deja listas. Pero, ¿a qué te refieres? Ah, con respecto a 2016. No. La Power Query en 2013 y en 2016 son exactamente iguales. Solo que cambió la forma de verlo dentro de Excel nada más. ¿De acuerdo? Esta presentación la vamos a compartir, así que no se preocupen. Germán nos dice. Favor indicar el link para analizar contenido, alcance, tiempo y costo del diplomado. Por supuesto, Germán. Eso está en nuestra página. Miren. Gracias por preguntar. Si ustedes quieren ver cualquier detalle, por ejemplo, está aquí. Entran a nuestra página temitsa.com. Temitsa.com. Y acá está el diplomado. Bien. Y está el contenido aquí. Los requisitos. El contenido. En detalle está aquí. Estos son los ocho cursos. Todo lo que es básico. Excel. Perdón. Todo lo que es Excel. Tablas dinámicas. Macros. Y por supuesto, los cursos de inteligencia y negocio. Bien. Así que eso lo pueden ver ahí directamente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otras preguntas? A ver, señores. ¿Qué más nos están preguntando por aquí? Aquí nos pregunta Gabriel. Si tengo un archivo en Pivot que ya trabajé con medidas y quiero llevar la Power BI y que su presentación gráfica es mejor. A ver, no sé si es una pregunta o un comentario. Pero yo les digo, Microsoft ha cerrado realmente el círculo. ¿De acuerdo? Si tú tienes algo en Excel, ya sea una tabla dinámica, un gráfico, un cuadro, un resumen, un formulario, lo puedes publicar directamente en Power BI. Existen complementos, existen aplicaciones que te permiten llevar eso directamente a Power BI. Y de la misma forma, si tienes un modelo en Power BI que quieres explotarlo en Excel, también tienes la forma de bajar el modelo de Power BI a Excel. Así que la integración con Excel está cerrada, es completa. ¿Y por qué lo hace Microsoft? Porque sabe que todo el mundo usa Excel y que es una herramienta que está a la mano y que es muy fácil de usar. Entonces, por eso es que lo han hecho así. La verdad es que es fantástico. William nos dice, yo puedo usar Power BI y no usar Power BI, por supuesto. Les comento un caso que siempre comento. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer una consultoría para un municipio que quedaba aquí en el interior de Perú. Y resulta que este municipio, por razones que yo la verdad que no llegué a comprender, solo tenían una licencia de Excel. Y querían compartir información, querían hacer estos cuadros, pero no tenían posibilidad de comprar más licencias de Excel. No sé qué problema tendría. Pero bueno, estaba la problemática y había que resolverla. ¿Y qué fue lo que hicimos? Implementamos Power BI. Porque lo que ellos querían hacer, fácilmente se podía resolver con Power Query y Power Pivot. Y Power View, que era para hacer los gráficos. Se podía hacer con esos tres complementos, sin ningún problema. Pero como no teníamos la posibilidad de usar Excel en toda la organización, lo que hicimos fue descargar Power BI y usar Power BI para hacer todo esto. Que es gratuito, el acceso es libre y no hay ningún problema. Así que sí podemos usar Power BI sin pasar por Power Pivot. Bien, Rosa nos pregunta, o nos comenta, la única limitación que veo es que la capacidad que puede tener un computador, aunque Power BI al ser un software, aparte debería ser más rápido. Sí, por supuesto. Exacto, Rosa. Muy bien. Gabriel nos dice, ¿puedo llevar un archivo de Pivot a BI? Exactamente, es lo que acabamos de comentar, Gabriel. Lucía nos dice, ¿me interesa el informado? Bueno, gracias Lucía. Cualquier información, nos escribes y lo podemos compartir sin ningún problema. César nos dice, sería interesante ver el ejemplo de Power BI. Es lo que vamos a hacer, César. Ahí vamos. Listo. Entonces ya estamos listos. Vamos a terminar con esta parte introductoria y comenzamos con lo que decíamos. ¿Qué cosa es inteligencia de negocios? Básicamente es un conjunto de estrategias, tecnologías y metodologías que nos van a permitir convertir los datos en información para tomar decisiones. A eso le llamamos inteligencia de negocios. Ese conjunto de estrategias, tecnologías, métodos que te permitan a ti tomar los datos, convertirlos, estructurarlos, resumirlos, procesarlos, para que alguien o tú tome las decisiones correctas. Si tú no mides la información, si tú no evalúas tus datos, no vas a saber dónde estás. No vas a saber si estás bien o si estás mal. Siempre tienes que comparar. ¿De acuerdo? Y bueno, esto se hace hace muchísimo tiempo. Estos son conceptos que son muy, muy conocidos. Bien. ¿Cuándo aparece esto? Aparece aproximadamente en los años 50, o sea que esto se viene haciendo hace mucho tiempo, como les decía. Sino que ahora lo que está pasando es que ya tenemos más información, también se complementa con datos externos. Es necesario acceder a datos externos. Y por supuesto que esto es más barato. ¿De acuerdo? Más barato. Aquí, por ejemplo, Gino nos comenta. Miguel, ¿qué área debería liderar un proyecto de BI en la empresa? Excelente pregunta. Gino, si me permites, la vamos a responder dentro de un ratito. Que es justamente donde queremos llegar. ¿Ya? Ahí vamos a llegar a ese punto porque tu pregunta es fundamental. Es la pieza clave de todo lo que vamos a decir el día de hoy. Lucía nos dice. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo verifico si tengo todos los complementos? Y ya, Lucía, lo vemos en algún momento quizás al final. ¿Te parece? Lo que pasa es que estamos enfocados ahora en el tema de Power BI, pero si tenemos un espacio, vemos un poco los complementos, cómo se verifica en la herramienta de esos complementos. ¿Sí? Me haces acordar dentro de un momento y lo vemos. Muy bien. Entonces, en Business Intelligence tenemos dos tipos. El tradicional y el autoservicio. Vamos a ver a qué nos referimos con el tradicional. El Business Intelligence tradicional, el BI tradicional, fue diseñado para la gente de tecnología e información. Requería una implementación costosa. Plataforma, arquitectura, servidores, software, una capacitación. Era costosísimo. Es costoso esa implementación. ¿Bien? Y el personal tenía que ser altamente especializado. Altamente capacitado. ¿De acuerdo? Se usaba un lenguaje específico para hacer consultas. Un lenguaje que, bueno, a los que somos de sistemas, es un lenguaje simple, sencillo. Pero para las personas que no son de sistemas, es un lenguaje estructurado que requiere cierto conocimiento, cierta preparación. El famoso SQL, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y además estaba centralizado en un Data Warehouse. ¿Ok? ¿Qué ocurre entonces? ¿Cuál es la revolución? Aparece lo que es el Self-BI. El autoservicio de Business Intelligence. ¿Y esto qué? ¿Cómo nace? Nace a partir de una necesidad. La necesidad de tener acceso a los datos para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Sin necesidad de recurrir a sistemas. Sin necesidad de recurrir al área de tecnología. ¿Bien? ¿Y cuál es la solución? La solución es proveer herramientas a las personas para que ellos mismos puedan consultar la fuente de los datos. Analizar esta información. Compartir esta información. ¿De acuerdo? Sin necesidad de conocer cómo se hizo. Entonces sería. Es una herramienta. O son unas herramientas. Como unas cajas negras. Que hacen eso que estamos diciendo. Pero tú no tienes necesidad de saber cómo lo hizo. ¿De acuerdo? Entonces simplifica el tema. Entonces esto es un poco lo que hemos querido decir. Con lo que es el autoservicio de BI. ¿Qué ocurre entonces? Normalmente cuando estamos en una empresa y queremos implementar un sistema, un proyecto de BI. De inteligencia y negocios. Tenemos que hacer una propuesta de inversión. Tenemos que ver si hay presupuesto. Elaborar el requerimiento. Hacerlo aprobar por la gerencia. Va al comité de inversiones. Pasa por todo un flujo. Que a veces es muy tedioso. Y por el tema del costo puede ser que vaya o no. Te van a pedir que justifiques la inversión. ¿Cuál es el ratio? Pero ¿cómo medimos un ratio con respecto a optimizar un proceso? ¿Cómo medimos el retorno de un proyecto en base a la mejora de la calidad con respecto a tus clientes? A veces los números no te ayudan ahí. Si fuera un tema de costos podría ser fácil. Pero a veces estos proyectos donde tú realmente lo que haces es mejorar un proceso. O mejorar algo intangible como es la imagen de la empresa. No es fácil encontrarle un retorno al proyecto. Así que esto es pesado. Por lo tanto aparece Microsoft con estas herramientas y te dice. Mira, yo te voy a dar las herramientas gratuitas. Para que hagas todo esto de la manera más fácil. Y es lo que hemos venido haciendo estos últimos tiempos. Por si acaso yo no trabajo en Microsoft. Ni soy vendedor de Microsoft. Simplemente me he dado cuenta que es una herramienta espectacular. He tenido la suerte de estar ubicado en ese momento. De conocer Excel. Y de poder entender fácilmente y rápidamente estos complementos. Pero porque estuve en el momento indicado y en el sitio indicado. Pero bueno, no es difícil, no es complejo. Está para que todos, todos lo veamos. A ver chicos. Por acá me pregunta Álvaro. Me dice, no hay voz. Álvaro no me está escuchando. ¿Me podrían confirmar cómo me están escuchando todos, por favor? Del 1 al 10, ¿cómo me escuchan? Perfecto. Perfecto. 20 me están poniendo. Muy bien. Ok. Bueno Álvaro, si tienes problemas, como siempre decimos, reinicia tu equipo y ya está. Ya es posible que se deba un problema de tu conexión. Perfecto. Bien. Ok. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Excelente. Ok. Bueno. A ver, más comentarios. Por acá Ignacio nos quiere comentar algo. Adelante Ignacio. Te comentamos. Te escuchamos. Ah, no, no, no. Ya se pasó. Era con respecto a la imagen. Ah, muy bien. Perfecto. Listo Ignacio. Muchas gracias. A ver. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, vuélvala a hacer porque las preguntas ya quedaron muy arriba. Así que si alguien tiene una pregunta que no he podido responder, vuélvala a plantear por favor para poder responder. Por acá Carlos nos quiere comentar algo. Adelante Carlos. Te escuchamos. Sí, Miguel. Una consulta. Con el tema de Excel BI y Excel de Power BI, yo tengo ahora en mi computadora de trabajo el Excel 2016, pero traté de buscar el complemento de Power Query y Power PIMI como comenzamos. Ya estaba integrado a esta versión de 2016, pero me estoy dando cuenta que además de uno tener el 2016, tiene que estar suscrito a otro como plataforma de Excel. De Microsoft, como Microsoft 360, creo. Quería ver si nos podías aclarar esa duda. Claro, por supuesto. Es esto, mira. Lo que yo les estaba diciendo era que no solamente tienes que tener la versión 2016. Ah, ok. Bien. Tiene que ser la versión Professional 2016 o la versión Excel Standalone. O si estás suscrito al Office 365, tienes que verificar que sea la versión Pro Plus, E3 o E5. ¿Qué significa entonces? Si tú tienes la versión 2016, estándar por ejemplo, ¿de acuerdo? O la versión, hay una versión que creo que es de Home, la versión de casa. Esas versiones no vienen, no vienen con los complementos de Excel. Así que tienes que tener mucho cuidado. Por ahí está el detalle. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Sí, sí, gracias. No, por favor. Ya está. Muy bien. Hay más preguntas, pero vamos a continuar. A ver, por acá nos dice Miguel. También se hace BI, por supuesto. En realidad lo vamos a ver dentro de un rato. Lo que nos comenta Miguel es que la parte de BI en Microsoft se complementa con SQL, con las herramientas de SQL. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? William nos pregunta. ¿La herramienta gratuita de Power BI tiene limitaciones de capacidad de publicar? Tiene algunas limitaciones, William, pero vamos a ver dentro de un rato que es algo mínimo. Realmente tú puedes hacer muchísimas cosas con la versión ya gratuita. Muchas cosas. Bien. César nos dice, Power BI viene a ser el hermano menor de Reporting Services de registores de bases de datos. No. Yo diría, César, que Power BI es un complemento de Reporting Services. ¿De acuerdo? Y no diría que sería el hermano menor. Realmente es un complemento para hacer visualizaciones espectaculares e integrar. Bien. Algunas cosas que no se pueden hacer con Reporting Services, las podemos hacer muy bien con Power BI. Y sobre todo la parte de colaboración es espectacular. Ya lo vamos a ver. José Luis nos dice, ¿cómo puedo integrar información en BI sin usar Power Pivot? Lo que acabamos de decir, usamos Power BI directamente, sin necesidad de pasar por Excel, porque estamos diciendo que Power BI hace lo mismo que estos cuatro complementos. La funcionalidad de estos cuatro complementos está cubierta por Power BI. Es justamente lo que estamos potenciando en esta presentación. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien. Bueno, siguen las preguntas. Vamos a continuar y de ahí retomamos las preguntas, ¿les parece? Por favor, un momento. Bien. Bueno. Y aparece la carrera del futuro. La que más está... La que más resultados tiene. La mejor pagada hoy por hoy. Con respecto al tema de análisis de datos. Que es el científico de los datos. Bien. Acá tenemos una pequeña comparación para que tengan una idea. ¿De acuerdo? De cómo estamos. Así que, miren la expectativa que tiene esto. Es buenísima. Buenísima. Hay que tenerlo en cuenta. Y acá voy a compartir con ustedes un análisis que ya se hace, por ejemplo, en lo que es Business Intelligence y lo que es el análisis del negocio. Para que vean la tendencia, la gente está buscando más ahora el concepto de análisis de negocio que el concepto de inteligencia de negocio. Así que ese es el cambio que se viene. Lo que queremos hacer es analizar los datos. Analizar los datos. Bien. Y bueno, acá es un poco lo que yo les quería comentar. Miren, en el tablero mágico de Gartner, tenemos ubicado a Microsoft aquí. Está en el cuadrante de líderes junto con Tableau y ClueView. Pero acá cuando aparece Microsoft, no solamente es Power BI, sino que es Power BI más las herramientas de SQL Server. Como análisis services, reporting services y el mismo motor de base de datos. Está aquí. Y Power BI, por supuesto, con toda la potencialidad que tiene. Pero miren cómo estamos. Miren, miren esta tendencia. Ahora vamos a hacer acá un poquito de análisis de los datos. Miren. Este cuadrante de Gartner sacó tres conclusiones. Nos permite hacer el siguiente análisis. Miren. Que la mayoría de los analistas de negocio a futuro van a tener en sus empresas, a su costado, una solución del tipo BI. De self-BI. ¿De acuerdo? Una solución del tipo self-BI. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, optaron por Power BI, van a tener Power BI usándolo. Eso es lo que se viene con fuerza. ¿Ok? Otro tema es que estos líderes van a tener que cubrir la brecha o van a tener que cubrir de punta a punta todo lo que significa la extracción, la transformación, el modelamiento, el diseño, la creación de gráficos y la publicación de la información. Hoy por hoy, por ejemplo, todo ese circuito, todo ese proceso es cubierto por Power BI. Power Query obtiene y transforma. Y vamos a ver que Power BI con el Query Editor también obtiene y puede transformar los datos. Power Pivot los centraliza, los integra y los deja disponibles. Vamos a ver que Power BI también lo hace. Y después dentro de Power BI puedo crear unos gráficos o visualizaciones impactantes y luego compartir esas visualizaciones. Entonces, Power BI ya cubre toda esta brecha, pero el resto de líderes aún no. Si hablamos de Tableau o ClueView, por ejemplo, ellos todavía no están haciendo el ETL. El ETL, que es la obtención y transformación de los datos. Simplemente los obtiene y los procesa. Pero a futuro tendrán que hacerlo para cubrir toda esa brecha. Y lo que se viene con fuerza también es que la preparación de estos datos tiene que ser fácil y poder hacer consultas en lenguaje natural. ¿Qué significa consultas en lenguaje natural? Que yo debo poder escribir el comando, un comando muy sencillo para obtener los datos. Muéstrame las ventas del último trimestre comparadas con el trimestre del año anterior. ¿De acuerdo? O posiblemente ya le podemos decir, dependiendo del software que estemos usando, verbalmente, qué información queremos obtener de datos. Así que eso es lo que se tiene que hacer. Bueno, solamente para comparar algunos precios, por ejemplo, Tableau tiene estos costos. Estamos hablando de casi 2.000 dólares. ClueView también tiene un costo importante. Y dependiendo de lo que ustedes quieran comprar, podrían llegar hasta 1.500 dólares, por ejemplo. MicroStrategy, por ejemplo, dependiendo de la versión que ustedes quieran implementar, también tiene costos importantes. Y llegamos a Power BI. Power BI es gratuito, señores. Y te permite hacer todo esto, la versión gratuita. Una diferencia importante con la versión que nos cuesta, que es Power BI Pro, que cuesta aproximadamente 10 dólares mensuales por usuario, que no es significativo realmente, no es significativo ese precio, es que, por ejemplo, tú tienes una capacidad mayor de datos, de 1 GB a 10 GB. Habría que evaluar para qué quieres más espacio. Y, por ejemplo, si quieres aumentar algunas propiedades de compartición, o quieres actualizar tus datos en forma más periódica, también será necesario que tengas Power BI, la versión Pro. Pero, ¿qué tenemos con la versión gratuita? Podemos crear, ver y compartir informes. Bien, podemos tener acceso a una herramienta que es Power BI, esto, que ya la vamos a ver, que es más o menos la herramienta de escritorio que permite hacer todos estos gráficos, o estas visualizaciones. Podemos ya hacer consultas en lenguaje natural con esta versión gratuita. ¿De acuerdo? Podemos acceder a Reportage y Dashboard desde el celular. Bien, a ver, no se ve aquí, pero es... Yo puedo acceder a Reportage y Dashboard desde un móvil, desde un equipo celular. Eso está incluido en la versión gratuita. Podemos acceder a múltiples fuentes de datos y podemos compartir reportes y Dashboard en la web. Que eso es importante. No sé si a algunos les habrá pasado, pero yo recuerdo, tenía siempre el mismo problema. Yo quería compartir información en la web. Quería publicar gráficos, cuadros en una página web. Y dependía, dependía de un diseñador de páginas, de alguien que sepa elaborar páginas web. Y de todo un tema de alquilar el hosting, preparar el diseño de la página. Todo un tema complejo y que me impedía hacer todo esto. Bien. Ahora, ¿qué obtenemos con la versión paga de Power BI? Y más capacidad, básicamente. Actualizaciones más frecuentes. Y opciones más específicas, más especializadas de colaboración. Entonces, como les digo en resumen, en resumen, con la versión gratuita ya podemos hacer muchas cosas. Y haciendo este análisis y haciendo esta comparación de precios, y sobre todo guiándonos un poco por el cuadrante de Gartner, es que nosotros recomendamos usar Power BI. Y es por eso que estamos enfocados en esta herramienta, por la potencialidad que tiene, porque realmente puede cambiar, te puede cambiar la vida en el trabajo. Tú te puedes convertir en un agente de cambio en el trabajo, mostrando soluciones impactantes, pero rápidas. No son soluciones que duren 3, 4 o 5 meses. Ese tipo de proyectos en algún momento van a tener que terminar, porque hoy por hoy las cosas cambian muy rápido. Imagínate un proyecto que nace y que tú lo implementas en 6 meses. Posiblemente en 6 meses la situación sea otra, el requerimiento sea otra, el negocio, el mundo ya cambió. Bien, estas herramientas de hoy por hoy, como Power BI, te van a permitir hacer implementaciones en semanas, en días. Pero para eso, por supuesto, tienes que estar entrenado. Entrenar, conocer un poco, y manejar la herramienta de una manera adecuada. Bueno, entonces, ¿qué cosa es Power BI? Vamos a leer la definición de Microsoft. Nos dice que es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocio, que permite analizar datos y compartir información. Analizar y compartir directamente todo el circuito completo. Supervisión su empresa y obtenga respuestas rápidamente con completos paneles disponibles en todos los dispositivos. Cuando ellos dicen disponibles en todos los dispositivos, se refieren a que lo vamos a poder ver en nuestro equipo, en una tableta y en un móvil. Hoy por hoy, las personas vivimos accediendo al móvil. Compartimos información, accedemos a la información desde nuestro celular. Todos. Creo que absolutamente todos. Estamos viendo noticias. ¿Qué pasó en el Facebook? ¿Cuál es la tendencia en Twitter? ¿De acuerdo? Recibimos mensajes. La comunicación es total. Te llega un WhatsApp, te llega un inbox, un mensaje de texto. Las redes sociales han crecido enormemente y han permitido la integración completa. Entonces, tenemos que aprovechar ese medio. Como siempre comento, por ejemplo, en mis cursos, imagínate que tu jefe sube al ascensor y le llega tu mensaje. Él está esperando un informe, ¿no? El informe de todos los días, de 20 hojas, impreso, para leerlo. Y tú le mandas un mensaje, le mandas un inbox y le dices, acá está el resumen. Y entonces, imagínate que tu jefe abre su celular y mira esto. Un gráfico mostrando la información que él quiere, iterativo, porque puede hacer filtros, puede hacer un clic por acá y expandir la información. Hacer diferentes tipos de filtros aquí. ¿Cómo le cambia la vida a tu jefe acceder a esa tecnología? Es un cambio fundamental. Y más aún, si está con sus compañeros acostados, les muestra el celular y le dice, mira lo que yo tengo. ¿Ah? Lo dejas, lo dejas, pero muy bien parado al jefe, ¿no? Y entonces, así es, señores. ¿De acuerdo? Es una solución importante. Ahora vamos a ver, ¿cuáles son los componentes de esta suite? Porque es una suite llamada Power BI. Básicamente, Power BI tiene tres componentes. El servicio, ¿de acuerdo? Que es la herramienta a la cual nosotros accedemos desde cualquier browser. ¿Ok? Colocamos la página web, el link de Power BI y accedemos a la herramienta. Esa herramienta a la cual accedemos a través de un browser es el servicio de Power BI. ¿Bien? También hay una herramienta gratuita que se descarga y es Power BI Desktop. Esto lo descargamos, lo instalamos y lo comenzamos a usar. Totalmente gratuito. Esta herramienta del servicio sí es la que tiene costo, pero esta de acá es gratuita siempre. Y por supuesto también existe una herramienta, una aplicación para el móvil. Lo descargas, ahora vamos a ver el ejemplo. Lo descargamos y puedo instalar en mi equipo celular Power BI. Lo puedo instalar en mi equipo. ¿Bien? Veamos un poquito la arquitectura de Power BI. A ver. Esto es complejo entenderlo, pero vamos a tratar de traducirlo. ¿Bien? Vamos a tratar de traducirlo. Lo que está aquí es el servicio de Power BI. Esto está en la nube. Accedo a través de un browser. Lo que tenemos aquí es la aplicación Power BI de esto que he descargado e instalado en mi equipo. ¿De acuerdo? Y lo que estamos diciendo acá es que yo puedo, desde Power BI de esto, puedo obtener información de archivos. Miren. On-Primacy significa tu empresa, tu instalación. Archivos que están en tu empresa, en tu local, en tu instalación. Y también a las bases de datos. A las bases de datos o SharePoint que estén en tu empresa. ¿De acuerdo? Yo puedo acceder a información directamente desde Power BI de esto y luego publicarlo en el servicio. Publicarlo en el servicio. ¿De acuerdo? Desde el servicio también me puedo conectar a otro tipo de aplicaciones. Bueno, acá también falta una línea porque realmente desde Power BI de esto, y lo vamos a ver, yo puedo acceder a información que está en la nube también. Bien, no solamente la información que está en mi empresa, en mis instalaciones, sino también información que puede estar en la nube. Información, por ejemplo, de Facebook, información de OneDrive, de Google Drive. Bien. Ahora, existe un concepto que es los gateways. Entonces yo podría acceder a la información que tenemos en nuestra empresa a partir de gateways, de tal manera que no publico toda la información en la nube de Power BI. Eso es algo importante que hay que tener en cuenta cuando te dicen en la empresa que hay que tener cuidado con los datos. Bien, porque lo que pasa normalmente es esto, ¿no? Cuando Power BI se conecta a los datos, lo que hace es, saca una copia de los datos, lo deja en la nube, y a partir de ahí lo comienza a explotar. Pero si no queremos sacar una copia de los datos, sino que queremos conectarnos en línea, y solamente mostrar la visualización, entonces tenemos que comenzar a hablar de otro tipo de extracción, que se puede dar en Power BI. Y finalmente, esta información la puedes compartir en móviles, como decíamos, en tu equipo, en una tableta, ¿de acuerdo? A partir de Dashboards. Entonces, esto es básicamente la arquitectura de Power BI, para que tengamos una idea de qué se trata, de qué se trata esto. Bien, muy bien señores. Esta fue la presentación para estar ubicados en este concepto, y vamos a ir directamente a la herramienta a conocerla. Ahora, previamente vamos a tomarnos unos minutos para resolver algunas preguntas que tenemos por aquí. A ver, Jeffrey nos dice, Una duda, yo diseño unos informes de Power BI en la nube, pero yo necesito que eso solo se vea para ciertos usuarios, no para todos los que tengan el link. ¿Hay forma de darle seguridad a estos informes? Sí. Hay dos formas, lo vamos a ver también en la demostración, pero tú puedes compartir la información de Power BI a partir de un link que es público. Ese link lo recibe cualquiera y cualquiera lo puede ver. Pero también lo puedes compartir cuando ya creas un Dashboard o un panel, ya puedes compartirlo con ciertos usuarios, definiendo quiénes son, correo por correo. Y por supuesto que inclusive puedes definir perfiles. Porque yo puedo hacer, por ejemplo, un reporte de ventas de varios vendedores y hacer que cada vendedor solamente vea su información. Hasta ese nivel podemos llegar. Así que, muy buena pregunta. Por acá Ignacio nos dice, Yo tengo una tabla que la pasé de cross a tabla racional o relacionada, pero no sé cómo manipular la información en Power BI. No es como la tabla dinámica o sí. Ignacio, lo que pasa es que el concepto de tabla dinámica desaparece en Power BI. Desaparece como opción tabla dinámica. Pero nos vamos a dar cuenta que lo que hace realmente es lo que hace en la tabla dinámica. Agrupan, resumen, procesan la información y la muestran consolidada. Lo vamos a ver en un ejemplo. ¿De acuerdo? Muy buena pregunta Ignacio. Vamos a continuar. Acá ahí tenemos otras preguntas. Erika nos dice, Justamente la empresa no me va a permitir subir a una nube la información. ¿Cómo hago para compartirlo dentro de la red de la empresa? Lo que decíamos, Erika, a partir de los gateways, Tú puedes decirle a Power BI que en el momento que quieres mostrar la información se conecte a tus datos sin sacar una copia y los procese y los muestre. Entonces ya no subes nada a la nube. ¿De acuerdo? Ahora, pero este es un paradigma, señores. Es un paradigma que las empresas, bueno, es un temor que las empresas tienen, ¿no? Pero algunas, ¿ah? Algunas y cada vez son muy pocas las que tienen ese concepto. ¿Ok? Porque ya los datos están en la nube. Todo, todo realmente está en la nube. Entonces cuando alguien dice, No, que los datos están, que pueden, este, no estar seguros, bueno, pues eso puede pasarle a cualquiera y va a depender de los niveles de seguridad que tú quieras implementar. Pero hoy por hoy, la información pasa por la nube completamente. Pero bueno, es un buen punto. ¿Qué más? A ver, más preguntas. Naxeli nos dice, ¿y si ese vendedor luego comparte el link con otros usuarios? Claro, por eso yo les decía, hay dos formas. Vamos a verlo dentro de un momento. Una primera forma es crear un link directo a la información. Ese link no pasa por ninguna seguridad. Así que para hacerlo así, tienes que tener cuidado. Depende de ti. Es como si tuvieras tu contraseña. Si tú le das tu número de tarjeta y contraseña de la tarjeta de la cuenta bancaria que tú tienes, cualquiera va a sacar el dinero. Es igual, si tú compartes el link que puede ser un link privado con cualquiera, él va a tener acceso. Esa es una manera. Pero la otra manera es configurando quiénes tienen acceso a la información. ¿De acuerdo? Y esa va a ser la forma más segura que vamos a usar. Sino que yo voy a mostrarles las dos opciones para que vean cómo se hace. Muy bien, Ignacio, de nada, no te preocupes. Ricardo nos dice, ¿Cuál es el costo para la publicación de resultados? No tiene costo, Ricardo, como decíamos. No hay un costo. Bien, estas herramientas son gratuitas. Cristian nos dice, si la empresa donde trabajo maneja Microsoft Dynamics, ¿Cómo podemos compartir archivos con Power BI? A ver, para comenzar tú no compartes archivos, Cristian, tú lo que compartes son dashboards, gráficos o visualizaciones. Y Microsoft Dynamics hace uso de una base de datos. Seguramente que está con ese Google Server. ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Power BI tiene que conectarse a esa base de datos, extraer los datos y hacer la inteligencia que tú definas para mostrar finalmente la información? Así que, incluso es más sencillo todavía, por ser todos de la misma familia. Bien, bien, ¿Qué más? Ignacio nos dice, al momento de subir mi visualización al usuario final puede entrar a la tabla que involucra el informe. Si tiene Power BI y tú lo compartes podría descargar, podría mostrar, entrar a ver los datos. ¿De acuerdo? Pero también se puede configurar para que eso no sea así. Todo va a depender de los niveles de acceso que tú le des. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? A ver, últimas preguntas. Miguel nos dice, en mi organización no se usa ningún software para hacer análisis de negocio. ¿Con qué herramienta puede iniciar? Justamente, Miguel, con estas herramientas. A ver, no sé, dijimos hace un momento que Power BI no depende de Excel, pero si ustedes hacen uso masivo de Excel, como seguramente lo hacen muchas empresas, yo te diría que un primer paso sería, bueno, a mí me resultó, comenzar a hacer soluciones con Power Query y Power Pivot. ¿De acuerdo, Miguel? Para que las personas realmente crean que esto es posible. Una vez que maduras eso, una vez que tienes claro cómo lo hace Power Pivot, Power Query, Power View, los complementos de Excel, y comienzas a mostrar esos tipos de resultados, podrías dar el siguiente paso, que es comenzar a usar Power BI. Pero, ojo, no es necesario. Tú puedes usar Power BI directamente, pero por un tema de aprendizaje, por un tema de evolucionar paso a paso, yo te recomendaría primero pasar por Power, por los complementos de Power, de Power, con los complementos de Excel. Pero hay otra cosa más, los complementos de Excel están apuntados, están definidos, diseñados, para hacer para ciertos tipos de requerimientos. Si tu requerimiento es más de visualización y de hacer dashboards, podría ser directamente por Power BI. Pero si tu requerimiento, tu necesidad es procesar un poco los datos, hacer uso masivo de fórmulas, y esas herramientas que tiene Excel, entonces, el camino es los complementos de Excel. Te das cuenta, cada uno está orientado específicamente. Si quiero hacer más el tema de visualizaciones impactantes, me puedo ir directamente por Power BI. Pero si quiero procesar el nivel de filas, columnas, celdas, esos datos, mi camino es los complementos de Excel. Así que es un proceso. César nos dice, ¿es conveniente importar visualizaciones de Power BI además de las que ya están incorporadas? Depende, depende. César nos está comentando y también vamos a ver en un momento más, hay nuevas visualizaciones que aparecen en Power BI. Pero bueno, eso lo vamos a ver, César, me haces acordar cuando estemos ya en herramienta porque ahorita sería muy teórico decirlo así como lo estoy comentando. Si se me ha pasado alguna pregunta, por favor, a ver, Jimmy nos quiere comentar algo. Adelante Jimmy, te escuchamos. Hola Jimmy. Hola Miguel, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, este Miguel, yo tengo una consulta muy puntual, podría hacer un ejercicio rapidito, muy facilito, un volumen de ventas de un vendedor, no cumplió la meta, se dispara la alarma y se le puede enviar un mensaje a su correo o a su celular. Por supuesto, es justamente lo que promete y lo que define Power BI cuando nosotros queramos un dashboard. Tú puedes tener un dashboard compartido en una aplicación móvil y efectivamente tú puedes definir que cuando ocurre un quiebre de un KPI de un indicador o de una variable le llegue una alarma. ¿De acuerdo? Eso es posible hacer sin ningún problema. ¿De acuerdo Jimmy? Vamos a ver si nos queda tiempo pero bueno y haríamos algo similar pero ahí lo vemos. ¿Bien? Buena pregunta Jimmy, excelente. Perfecto. Bueno, última pregunta y Miguel nos dice ¿También se hace BI con SQL ya que con SQL no uno ya elabora su modelo? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo con Excel o Power BI? A ver, Jimmy nos dice también se hace BI con SQL con SQL Server ¿no? de Microsoft ya que con SQL bueno a ver vamos a ver cuando hablamos de SQL Server estamos hablando del motor de base de datos de Microsoft es un motor de base de datos de Microsoft ¿Bien? y efectivamente ese motor también se puede conectar a otras fuentes pero realmente Power BI Miguel se conecta a diversas fuentes y adicionalmente hace transformación de los datos SQL Server no transforma los datos se conecta a las fuentes puede traer los datos pero tal cual están haciendo consultas de SQL pero con Power BI yo puedo transformar la información corregir esa información para poder trabajarla realmente así que la diferencia es importante es muy importante bien señores hay más preguntas hacemos un paréntesis por favor después retomamos las preguntas pero tenemos que entrar a la herramienta tenemos que entrar a la herramienta si me permite un ratito voy a cargar lo que tenemos que cargar y vamos a entrar directamente a la herramienta de acuerdo así que un instante nada más quiero mostrarles la herramienta tal cual y comenzamos perfecto ya tengo esto aquí ya tenemos todo entonces vamos a empezar a ver un momentito un momentito por favor que estamos por comenzar muy bien listos entonces miren vamos a entrar primero a ver Power BI desde el browser de acuerdo miren buscamos Power BI y la primera la primera solución que nos sale que es esta de aquí es la página oficial de Power BI Microsoft bien entramos aquí y eso es lo que vamos a tener nosotros podemos ingresar a Power BI iniciando sesión si tenemos ya una cuenta o podemos registrarnos en forma gratuita para que ustedes se registren en forma gratuita tienen que tener tienen que usar un correo corporativo un correo que no sea yahoo que no sea que no sea hotmail que no sea gmail por ejemplo sino un correo corporativo de la empresa o de repente de la universidad o institución donde estás bien un tip es que ustedes podrían si no tienen si no tienen un correo corporativo y quieren usar Power BI para quieren probarlo entonces hay un hay un un tipo de correo que es protonmail que es similar por ejemplo a hotmail donde ustedes aquí protonmail acá pueden crearse ustedes una cuenta una cuenta como se la crean en gmail en outlook bien perdón en hotmail se crean una cuenta aquí de extensión protonmail y con esa cuenta podrían ustedes probar Power BI bien es un tip buenísimo si no tienes un correo corporativo y ahora en esta misma página en la parte final en la parte de abajo está la descarga de Power BI Desktop ok entonces te vas hacia el final y de acá puedes descargar e instalar Power BI Desktop y también la versión móvil y por supuesto lo que hablábamos los gateways esto lo vamos a ver después lo vemos en detalle dentro del curso pero esta es la parte donde te puedes hacer las descargas entonces ya tenemos esto que sería el servicio lo que tenemos aquí es el servicio de Power BI voy a iniciar sesión con mi cuenta vamos a ver vamos a iniciar sesión aquí con la cuenta que yo tengo wow que pasó ahí está ya está entrando y acá tengo ya abierto Power BI Desktop Esto es Power BI Desktop bien listo muy bien acá tengo Power BI Desktop y acá estoy en el servicio de Power BI vamos a quitar acá algunas cositas que habían y está limpio ahorita bien entonces vamos vamos a ir directamente al ejemplo quiero mostrarles primero un pequeño detalle aquí a ver acá miren como decíamos yo me puedo conectar desde el servicio directamente puedo levantar los datos ¿de acuerdo? y hacer todo lo que puedo hacer todo lo que tengo que hacer mis gráficos mis reportes y finalmente crear mis dashboards pero también lo puedo hacer desde Power BI Desktop ¿no? desde Power BI Desktop me conecto transformo los datos hago mis diseños y los publico en el servicio o puedo irme directamente también directamente también me puedo ir entonces ¿qué significa eso? si yo estoy aquí en el servicio de Power BI puedo obtener datos miren obtener y voy a leer un archivo que tengo en forma local vamos a leer un archivo que tenemos en forma local acá está ventas celulares lo abrimos y lo voy a importar importamos este archivo se están cargando los datos y ya están aquí miren acá están los datos y por ejemplo voy a poder mostrar cuánto vendimos por distribuidor miren esto que está acá es una tabla dinámica bien pero ya no existe concepto sino que funciona así por defecto el concepto ya lo tengo yo internamente totalmente entendido pero esto finalmente cuando yo puse el distribuidor y la cantidad me transformó la información en una tabla dinámica y ahora comienzo a ver visualizaciones lo puedo ver de esta manera de esta otra forma de esta manera miren y estas vienen se convierten en visualizaciones tipos para ver la información y cuando alguien me preguntaba si existen más visualizaciones si yo puedo entrar a otra página de Power BI que es Power BI Visual Visual Constance miran a ver acá está la galería de visualizaciones en Power BI y estas son otros otros tipos de visualizaciones otros tipos para hacer gráficos en Power BI bien que es lo que ha hecho Microsoft Microsoft abrió el código de Power BI y ha permitido que otros desarrolladores de empresas o personas naturales creen estos tipos de visualizaciones ok miren toda la creatividad de las personas para crear esos tipos de reportes esos tipos de gráficos miren este velocímetro espectacular señores miren esto miren este juego de palabras dependiendo de la cantidad de información cada palabra es más grande que la otra y las que tienen menos información son palabras más pequeñas miren estas bolitas y esto aparece cada vez cada día salen otras otras nuevas así que esto es infinito bien aquí lo que acabamos de hacer es extraer datos directamente desde Power BI servicio Power BI pero esto mismo y voy a eliminar esto para que lo veamos lo voy a hacer desde el circuito completo miren me voy a ir a Power BI Desktop y voy a hacer lo mismo voy a obtener datos desde Excel me conecto a ese archivo ventas celulares acá me estoy conectando y esto se va a parecer muchísimo a Power Query miren por ejemplo lo voy a editar lo edito y esta es la parte que yo les decía que es la transformación de los datos entramos al entorno Query Editor que es exactamente igual a Power Query puedo eliminar filas puedo transformar las columnas puedo crear columnas nuevas puedo partir una columna en dos o en tres dependiendo de los delimitadores puedo hacer filtros puedo hacer puedo transponer toda la tabla puedo por ejemplo eliminar columnas o normalizar los datos cuando las columnas se repitan todo lo que podíamos hacer con Power Query está aquí son exactamente las mismas opciones así que esta es la parte que nos diferencia del resto el poder transformar la información y una vez que yo lo transformo los pasos se van creando por acá y lo puedo dejar listo para que lo use Power Day miren como la data estaba lista no hacía falta que hagamos ni un cambio y acá tenemos el tema observen esto miren ya estamos acá en el entorno entonces vamos a crear vamos a darle un color de fondo al entorno y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar acá el país este mapa ponemos el país y ponemos la cantidad bien no aparecen los datos entonces vamos al modelo en un momento vamos a ir al modelo de datos aquí y vamos a hacer una cosa acá esta columna país no está reconocida entonces yo voy a definir que esa columna país sea del tipo país o región listo perfecto ya lo reconoció y ahora hacemos esto miren lo colocamos en el gráfico y el país lo ponemos en locación y miren lo que estamos haciendo aquí ahí estoy señores espectacular y vamos a hacer lo siguiente miren ahí está ahora voy a definir filtros por el distribuidor por ejemplo definiendo este tipo de visualizaciones visualización que es un slicer y acá tenemos el distribuidor lo vamos a hacer un poquito más grande los items la de este tamaño por ejemplo y le voy a definir un color de fondo solo quiero hacer una pequeña demostración para que vean ustedes hasta donde podemos llegar por ejemplo vamos a exagerar vamos a exagerar y le colocamos ese color de fondo bien como pueden ver los items tienen que ser de otro color listo y esto va quedando así en realidad el tema del diseño es importantísimo una buena combinación de colores es lo que nos va a diferenciar del resto por ejemplo lo dejamos ahí uno más el operador lo ponemos aquí le damos este diseño miren vamos a los items para darle el tamaño correspondiente muy bien ahí está le voy a dar un color de fondo el background y acá le damos otro color podría ser este y ahí va quedando la cosa miren listo perfecto y aquí por ejemplo yo puedo poner la cantidad como una etiqueta y miren lo que vamos a hacer esa es la cantidad perfecto le vamos a colocar un borde de color blanco listo la letra la letra tiene que ser de color blanco también le pusimos que le pusimos veamos data label blanco ahí está entonces esa es la cantidad control c control v y aquí vamos a poner por ejemplo no quiero que sea a ver veamos quiero no quiero la suma sino quiero el promedio entonces acá tengo el promedio de acuerdo esto va a ser el promedio de todo lo que elijamos control c control v y por ejemplo acá no quiero promedio sino quiero que me cuente que me haga un recuento ahí está listo entonces la alineación y todo lo demás es importante también estos huecos hay que llenarlos pero lo podemos dejar ahí finalmente podemos crear un podemos colocar un texto ¿no? un texto Ricardo Rosas nos dice que la pantalla está congelada ¿qué le decimos a Ricardo señores? ¿qué le decimos? que reinicie su máquina ¿no? ok dashboard de venta listo entonces aquí vamos a darle un tamaño lo ponemos al centro y este es nuestro super dashboard de ventas ok hay un error bien entonces acá de la misma manera le vamos a dar un color de fondo para resaltar lo que estamos haciendo sin exagerar ahí está bien este es mi dashboard y ya está vamos a bajar un poquito aquí un poquito por acá acá también los items tienen que ser de color negrito perfecto entonces miren señores ¿qué es lo que yo hago? ya tengo esto y lo que voy a hacer es lo siguiente elijo metro y esta información es de metro nada más elijo claro y esta información es de claro es más vamos a hacer lo siguiente miren vamos a colocar aquí el país acá abajo y lo vamos a hacer como un slicer como una segmentación pero que sea del tipo horizontal miren señores esto es fabuloso realmente es fantástico todo lo que podemos hacer vamos a darle un background un color de fondo aquí está los items vamos a hacerlos de un color más más notorio tamaño 12 y listo entonces miren ¿qué ocurre? cuando yo estoy aquí abajo yo puedo elegir Brasil solamente veo Brasil Colombia El Salvador y Francia quiero analizar esos países y para esos países quiero ver cómo se vendió en metro y acá está miren he vendido para estos filtros que he hecho he vendido esta cantidad de equipos el promedio de ventas es este y se realizaron 37 ventas a ver en metro pero vitel igual quiero incluir Argentina Alemania España Estados Unidos señores estas son las cosas que tenemos que hacer como siempre lo digo este es un dashboard ¿cómo lo hice? así de rápido usando estas herramientas pero lo más increíble va a ser lo que se viene miren voy a compartir esto voy a subir esto de aquí al servicio y veamos lo publico primero tengo que grabar esto por supuesto me pide que lo grabe vamos a grabarlo aquí modelo comercial listo ya lo grabé y ahora lo voy a publicar de Powerbit esto lo voy a subir al servicio está publicando para esto vamos a esperar miren creo que ya estaba conectado pero si no estaba conectado miren ya lo publicó entonces yo ya estaba conectado al servicio aquí ya estaba conectado eso quiere decir que si yo no hubiese estado conectado me hubiese salido una pantalla donde me preguntaba por el usuario y contraseña del servicio donde quiero publicar entonces tenía que colocarle aquí el usuario y esa misma contraseña para poder hacer la conexión ¿de acuerdo? pero en este momento me dice que ya está entonces entramos al servicio y miren acá están los datos significa que yo puedo seguir creando más gráficos o visualizaciones en el servicio pero acá está lo que hicimos esto fue lo que hicimos miren acá está la información ¿de acuerdo? este es el gráfico que hicimos el super dashboard que hemos creado está aquí listo para poder ser explotado ¿ok? puedo quitarle todos los filtros o hacer solo un filtro miren acá borramos los filtros la funcionalidad sigue siendo exactamente la misma ¿de acuerdo? y acá viene lo que decíamos con respecto a los niveles de seguridad si yo comparto esta información publicar en la web miren archivo publicar en la web crear código para publicar y este link que sale aquí lo comparto miren control C cualquier persona entra a un navegador pega ese link y va a poder ver la información va a poder ver lo que hemos hecho nosotros por ejemplo lo voy a pegar aquí se los voy a pasar a ustedes miren ahí les acabo de enviar el link hagan un clic en ese link y van a poder ver esto mismo con la misma funcionalidad con el mismo potencial que tenemos aquí que nos brindan este tipo de herramientas señores esto es algo fantástico acaban ustedes de compartir información en la nube así de fácil ¿de acuerdo? ahora a ver pruébenlo pruébenlo mientras vamos a aprovechar para leer las preguntas por favor he borrado todas las preguntas si alguien tiene una consulta vuélvanla a poner para poderla leer si es tan amable bien buenísimo ¿no señores? hasta ahí ¿qué les pareció? ¿qué tal hasta ahí? espectacular ¿sí o no? esto es otra cosa definitivamente a ver por acá Miguel nos dice ¿es posible que nos puedas facilitar el archivo? claro por supuesto les voy a pasar todo este Miguel les voy a pasar la presentación les voy a pasar el archivo y también el video de todo esto así que no se preocupen acá Marco nos dice una vez que tengas listo el dashboard hay posibilidad de que cuando pases con el mouse por encima de un slicer el mismo no muestre opciones de ensanchado o posibilidad de filtro pero ¿por qué Marco? esa es la potencia de colocarse aquí cuando tú te colocas acá necesitas más opciones y esas son las que aparecen ¿de acuerdo? por eso es que están disponibles aquí Joana nos dice ¿cómo puedo seleccionar dos operadores? ah ok presionando control Joana le das click por acá con control puedes elegir otros más presionando control lo mismo ocurre con los países ¿no? lo mismo va a ocurrir con los países presionando la opción control vas a poder hacerlo así buenísimo Juan Carlos nos dice los mapas se pueden configurar regionalmente es decir si quiero mostrar ventas en zonas de una sola ciudad por supuesto Juan para que veas hasta dónde puedes llegar dentro de tu modelo tú puedes considerar definir por ejemplo imagínate que tienes 50 tiendas en la región entonces tendrías que encontrar la latitud y la longitud de cada uno de esos locales y considerarlos en tu en tu modelo bien lo consideras en tu modelo y ya está ¿qué más? Ignacio nos dice a ver ya me olvidé de Marco dile a Marco me dice que cuando se publica el archivo esa visualización no aparece la cual hace más limpio por supuesto pero no desaparece del todo ¿no? porque siempre tengo aquí las opciones de borrar filtros por ejemplo bien salen algunos títulos pero efectivamente se hace un poquito más limpio cuando estamos ya compartiendo ah señores cuando hablamos de visualizaciones interactivas nos referimos a esto ¿no? tú te colocas aquí y salen más datos puedo hacer filtros me coloco por acá y puedo filtrar la información muchos muchas publicaciones hoy por hoy ya son así interactivas hasta hace un tiempo eran simples fotos una foto estática que no tenía más dinamismo pero ahora sí tenemos posibilidades de este tipo de cosas ¿bien? bien así es Marcos muchas gracias entonces William nos dice en el curso de Power BI del 19 de febrero el alcance incluye todo lo que hemos estado mencionando buena pregunta William lo que estamos haciendo el día de hoy solamente es como ustedes comprenderán como no hay mucho tiempo es solamente una introducción William lo que desarrollamos en el curso es mucho más amplio vamos paso a paso detalle a detalle y vamos a recorrer realmente de punto a punta lo que es Power BI así que se viene algo buenísimo bien Juan Carlos nos dice al yo enviar el reporte mis jefes por ejemplo ellos deben tener su usuario Power BI ya ahí voy ahí voy este Juan ahí voy para comentarlo como podría ser si tuviera seis tiendas dentro del mismo país bueno como te decía le definimos a cada uno su latitud y longitud y lo publicas por ahí bien pero también es posible por ejemplo definir una ubicación por el país ciudad y eso va a ser más fácil de ubicar también que más Sara nos dice puedo visualizar números como etiquetas en cada lugar a la vez no solo colocando el cursor en cada país claro yo podría colocar acá más más números inclusive y estas etiquetas las puedes poner Sara si a eso te refieres puedes crear mucho más etiquetas y puedes colocar muchos más datos aquí Rosa nos dice esto es mágico es demasiado buenísimo pero todo se basa en la forma de cómo se puede modelar los datos efectivamente Rosa si tú tienes correctamente modelado tus datos ya está el resto es usar la información usar estas herramientas nada más Edgar nos dice lo de colocar las coordenadas geográficas se hace en maps lo haces en tu modelo no, no, no tú tienes que tener una tabla una tabla que sea la maestra de locales y pones el nombre del local la dirección del local y en una columna pones la latitud y en otra pones la longitud y de esa manera cuando hagas tu diseño aquí Power BI lo vas a poder ubicar exactamente con precisión Ignacio nos dice nos apoyas para ver que el reporte de opción de ver las tablas nuestros jefes también piden de dónde sacamos la información bueno perfecto no hay problema Ignacio pero ojo nuevamente tenemos que comenzar a romper esquemas hace muchos años se imprimían no me acuerdo había en esos papeles continuos y se imprimían cientos de hojas de reportes yo pregunto ¿alguien habrá leído esos reportes en algún momento? ¿para qué se imprimían esos reportes? ahora tenemos que comenzar a cuestionarnos siempre reten por favor lo que las personas les pidan ¿para qué? ¿por qué? ¿cuántas veces lo haces? ¿es crítico? ¿es necesario? ¿es importante? ¿no lo puedes hacer a mano? son las preguntas que hay que hacerle siempre pero si el tema es importante relevante crítico sí tenemos que buscar una salida ¿bien? y no todo se automatiza por si acaso ¿ok? no podemos automatizar algo que ocurre una vez al año no tiene sentido eso es una excepción y tiene que definirse un procedimiento manual o un procedimiento de cualquier tipo para poder atenderlo pero cuando alguien les pida a ustedes un sistema un automatismo para una incidencia algo que ocurre muy poco eso está mal ¿de acuerdo? hoy día William hoy día compartimos el video no te preocupes Jessica nos dice ¿ha trabajado con un gran volumen de datos que implica cuando sí Jessica por supuesto se puede trabajar con a ver Power BI ya Power Pivo rompió el millón de filas porque Power Pivo puede conectarse a cualquier fuente de datos y Power BI promete lo mismo también se puede trabajar sin ningún problema señores voy a parar un ratito las preguntas para terminar en lo que estábamos viendo ¿les parece? miren hasta aquí tenemos este este informe este informe creado y como ven yo puedo compartirlo algo que se viene por ejemplo es que esto yo lo puedo compartir en Power Power Point hasta ahora lo que me permite Power BI es crear una presentación en Power Point con ese gráfico pero es una presentación estática miren archivo exportar a Power Point lo está exportando ahora vamos a abrirlo pero lo que están trabajando ya los señores de Microsoft es que este Power Point y cuando se haga señores va a ser va a ser una locura es que este Power Point miren funcione como funciona Power BI miren esta es una presentación de Power Point pero es una foto nada más esto es una foto pero lo que se viene es que yo puedo hacer click por acá y que esto sea iterativo ¿se imaginan eso? sería espectacular la gente vive en sus presentaciones ¿no? por eso que Microsoft ya pensó en eso bueno fue un pedido de mucha gente también entonces van a hacer que esto sea iterativo hoy por hoy no pasa nada esto es una foto simple bien está asociado a un link pero nada más pero si viene eso ¿ok? ahora yo voy a convertir este a ver voy a editar el informe voy a compartir solamente este gráfico que está aquí donde estamos acá voy a llevarlo a un a un dashboard pero para no llevar solamente este voy a colocarme aquí y acá vamos a hacer algo más por ejemplo vamos a colocar acá las ventas por distribuidor aquí está ventas por distribuidor y le vamos a colocar la marca aquí listo muy bien entonces estos dos gráficos los voy a llevar a un dashboard miren acá le hacemos un pin y lo voy a llevar a un panel nuevo que se va a llamar mi dashboard anclamos lo anclamos y también voy a anclar este de aquí lo voy a anclar en un panel que ya existe que es mi dashboard y ahora recién aparece en la zona de paneles mi dashboard guardamos lo anterior y este dashboard ya tiene solamente esos dos gráficos que hice bien entonces recién cuando estoy a nivel de dashboards o paneles yo puedo compartir la información con seguridad bien en compartir y acá puedo definir a qué correos o qué correos o qué cuentas van a tener acceso y puedo definir los tipos o el tipo de acceso que van a tener estas personas pero esto recién lo puedo lograr aquí bien y para que tengan ustedes una idea vamos a ver cómo se vería esto en un celular miren entramos al entorno teléfono continuamos y esta es la forma miren señores acá está de esta manera se vería de repente solamente quieren dejar esto entonces esto lo sacamos perfecto y esto es lo que vería tu jefe o de repente esto no si no quiero esto perfecto solamente el gráfico o los dos juntos perfecto acá está entonces tu jefe recibiría para que tu jefe pueda ver esto así como está en este caso si tiene que tener instalado la aplicación de Power BI en su celular y le va a llegar a él va a entrar al entorno y va a ver esta palabrita mi dashboard va a ver los nombres de los dashboards que él tiene compartido entra acá y va a ver todo este detalle así de fantástico es este tema señores fabulos bien y lo que le decía de las consultas en lenguaje natural yo quiero ver por ejemplo la cantidad total he vendido 76.000 equipos pero por por ejemplo por país entonces acá estoy viendo la cantidad total por país pero quiero verlo como como por ejemplo de este tipo a ver vamos a ver tipo tipo línea por ejemplo ahí está lineal se dan cuenta estas son las consultas en lenguaje natural sin saber un lenguaje estructurado puedo hacer mis consultas señores esto fue Power BI lástima que no tenemos más tiempo la verdad podemos estar todo el día conversando de este tema y compartiendo información pero solamente quise hacer una introducción con ustedes para ubicarlos en el tema y que conozcan esta fantástica herramienta nos quedan cinco minutos para las preguntas finales pero me gustaría primero que me comenten quiénes pareció muy bien si esto es genial fantástico espectacular rosa nos comenta está con ansias el final del diplomado muy bien rosa muy bien Jamie nos dice no puedo comentar pero si ya lo estás comentando a ver Álvaro nos comenta una pregunta ¿cómo mezclo el dashboard de una web y otras bases? ¿puedo mezclar en Power BI macros con tablas de Excel? Álvaro nuevamente Power BI se conecta a diversas fuentes de datos mientras te puedes conectar a esos datos los vas a poder integrar integrar aquí en este modelo Fernando nos quiere comentar algo por acá adelante Fernando te escuchamos hola Fernando te estamos escuchando bueno mientras Fernando nos comenta las funciones DATS también son aplicables en Power BI buena pregunta Juan las funciones DATS se aplican aquí en Power BI de esto acá mira yo puedo crear nuevas columnas por ejemplo voy a crear una nueva columna que es el año y para esto uso la función year y puedo tener el año de esta columna fecha o puedo crear medidas con funciones DATS entonces las funciones DATS si funcionan pero en Power BI desktop en el servicio de Power BI no están disponibles ya no están disponibles buena pregunta Juan que más otras preguntas por ejemplo el diplomado cuando comienza Gabriel nos pregunta el diplomado ya empezó Gabriel y hemos terminado el primer curso hemos terminado el primer curso que es el básico ahora siguen estos siete cursos pero también hemos comenzado un módulo que se llama especialista en inteligencia de negocio que solamente tiene estos tres cursos y ya hemos terminado el primer curso que es Power Pivot y complementos de Excel la próxima semana el próximo domingo empezamos Power BI y después vamos a hacer funciones DATS cada uno dura un mes si quieres puedes incorporarte a este módulo y recuperar el curso de Power Pivot a partir de las de las grabaciones de acuerdo nosotros ya tenemos por ejemplo si vamos al tablero el curso de Power Pivot ya está publicado ya que comenzó hace algún tiempo y que terminó está acá ¿no? ¿dónde estamos? aquí aquí les muestro si es que lo encuentro vamos a ver ¿dónde lo tenemos? este este miren ya empezó ya terminó están acá los cuatro videos colgados de las cuatro sesiones entonces ese fue el primer curso el primer curso de ese módulo de especialista en inteligencia y negocio ya está ya terminó pero puedes recuperarlo a partir de los archivos y de las grabaciones que tenemos aquí y continuar y continuar este domingo con Power BI o también pueden llevar el curso de Power BI directamente sin necesidad de pasar por ninguno de los módulos no hay ningún problema si alguien quiere información por favor escríbanos y les pasamos todo el detalle Alejandro te escuchamos Alejandro ¿cómo estás? bien William nos comenta el curso de Power BI y redes sociales se hará el 18 de todas maneras ese es otro curso ese es un curso que está dentro de una especialidad llamada miren es vuestro lo que nos pregunta Alejandro es lo siguiente tenemos un curso que se llama especialista este es un módulo especialista en ofimática este es otro otro módulo que nos pidieron muchísimo y lo preparamos de la siguiente manera hicimos un curso que está a mitad de los básicos de internet windows word y powerpoint de acuerdo este está a mitad todavía estamos en la tercera semana está buenísimo porque es un curso un curso resumen de estas herramientas pero donde enfocamos los tips no vamos por el camino regular que es cómo hacemos un documento cómo hacemos una presentación nos enfocamos más por el lado empresarial por el lado de gestión cuál es la mejor manera de redactar un documento la estrategia el formato la estandarización los correos electrónicos cómo deben enviarse cuál es la estructura de un correo cómo hacer una presentación efectiva los pasos que tengo que dar camina párate mira y habla por ejemplo cuando decimos así que esto es distinto luego hemos resumido en dos meses lo que se hace en tres meses este es un curso personalizado que se ha estructurado así y luego viene lo que nos pregunta William un curso donde en un mes resumimos los powers de Excel y de redes sociales bien pero este es otro módulo es otro módulo bien ¿qué más? Juan Diego nos dice ¿y el curso de los complementos tendrá algún descuento? escríbenos Juan escríbenos y ya te comentaremos miren los que participan con nosotros en estos eventos realmente tienen tienen sus ventajas así le vamos a hacer llegar alguna consideración especial no se preocupen cuentan con todo nuestro apoyo pero escríbanos para poder conversar al respecto ¿qué más? ¿cuál era tu pregunta Alejandro? la verdad que no no la recuerdo si la puedes repetir por favor Mauricio nos quiere comentar algo adelante Mauricio te escuchamos bueno no lo escuchamos no lo escuchamos a Mauricio qué lástima Jamie el diplomado ya empezó como les dije el diplomado ya tiene ya acabamos el primer curso el diplomado que es Excel básico y este domingo comienza Excel intermedio miren Excel básico ya terminó y este domingo que viene este no mañana no el próximo domingo comenzamos con Excel intermedio ya así que igual manera puedes incorporarte al diplomado y recuperar el primer curso a partir de los videos sin ningún problema todo esto lo compartimos Oscar lo vamos a compartir aquí en nuestro ambiente y learning así como así como tenemos este curso por ejemplo aquí vamos a compartir todo lo que estemos haciendo ¿de acuerdo? para que sea muy fácil para ustedes hacerle seguimiento seguimiento a nuestros videos ¿qué más? ¿qué más? Wilfredo nos dice ¿cuál era la página donde podríamos crear correo? claro yo les decía que hay una página que se llama ProtonMail ProtonMail y aquí ustedes pueden crearse cuentas de correo para poder acceder a Power BI en forma gratuita Israel nos dice en el dashboard modelo comercial también se pueden realizar consultas en lenguaje natural por supuesto es lo que hemos mostrado ¿no? exactamente Manuel nos pregunta si tenemos cursos presenciales no Manuel los cursos presenciales no los voy a criticar pero ya no nos salen a cuenta ¿no? no solamente a nosotros que nos organizamos sino a ustedes imagínense tener que trasladarse 30 50 una hora de un sitio a otro asistir a un curso presencial donde si tú pestañeas o tienes que salir por algún motivo esa parte te la perdiste porque los cursos presenciales no se graban no se graban los cursos presenciales así que lo que tú escuches y veas en ese momento tendrás que recordarlo siempre así que los cursos online tienen una ventaja increíble eso es el futuro señores dentro de poco ya no habrán cursos presenciales por el costo que va a significar hacer un curso presencial tiene demasiados costos por todos lados ¿bien? bueno señores lamentablemente tenemos otra sesión no me van a disculpar la verdad que las preguntas están buenísimas les agradezco muchísimo su tiempo y su participación los invitamos por supuesto a llevar el curso de Power BI que comience el próximo el próximo domingo si ustedes nos escriben les vamos a hacer llegar un descuento especial básicamente considerando que han participado en este taller y que para nosotros es muy grato contar con ustedes así que escríbanos lo más pronto posible todavía hay vacantes el curso empieza sí o sí el domingo el domingo de la próxima semana en el horario de 3 a 7 así que será un gusto para nosotros tenerlos dentro del curso muchísimas gracias que tengan un fin de semana y nos estamos viendo de mi parte tienen mi correo cuenten conmigo escríbanme si tienen alguna consulta especial si no hemos podido responder alguna también por favor escríbanme vamos a compartir toda la información que están viendo y los que estén interesados en el certificado también escríbanos para ver cómo lo podemos gestionar y lo enviamos de inmediato gracias a ustedes señores espero que hayamos aprendido un poquito más y hayamos podido compartir información les envío un fuerte abrazo y que la pasen bien muchísimas gracias por estar aquí hasta luego señores gracias señores gracias por sus palabras hasta luego Verónica nos vemos José Luis ¿cómo estás? hola Gabriel gracias chao Barrerrino nos vemos listo Ignacio un abrazo también nos vemos Nelson listo William cuídense mucho hasta luego muchas gracias gracias señores muy bien muy agradecido gracias por sus palabras gracias a ustedes